Y ahora yo llevábamos 12 años viviendo en Barcelona y dedicándonos al mundo del audiovisual, sobre todo a la publicidad, que es a lo que nos dedicamos ahora mismo y estamos especializadas y trabajamos en el Nacional y después pasamos a hacer service, que son producciones que se hacen para otros países, que vienen a rodar a España y se los damos nosotros, dándole cobertura en todas las cosas que puedan necesitar. Entonces, en las ocasiones en las que habíamos venido a rodar aquí nos habíamos dado cuenta de que Cantabria, en específico, que en general todo el norte no contaba con un servicio de producción, por lo tanto las producciones nunca venían al norte, porque no había agencias de modelos, no había soportes de material de producción, de cámara, de luz, ni no había nadie que gestionara eso. Entonces, durante la pandemia me pareció una muy buena idea poder desarrollar este proyecto y mi hermana vivía en Barcelona, por aquel entonces yo vivía entre Suecia y Barcelona, Suecia está en Cantabria, y decidimos ponernos en marcha con las Hermanísimas y abrimos en diciembre del 2020 para hacer ahora en tres años. En realidad, o sea, yo soy directora de producción, mi hermana es directora de arte y estamos muy acostumbradas, llevamos toda la vida rodando a... o sea, nuestra metodología de vida es el desafío, ¿no? Es estar en un constante desequilibrio lógico. Sí que es cierto que cuando nosotras desarrollamos el proyecto no teníamos ninguna idea de que era una empresa, sabíamos lo que era un rodaje, pero no sabíamos lo que era una empresa. Entonces, durante varios meses fuimos trabajando junto con David Ramos de la Cámara de Comercio para definir exactamente qué clase de empresa queríamos ser, cuando decidimos ser la S&M. Y creo que, bueno, lo más complejo es el hecho de comportarte y convertirte en empresaria, pero es muy interesante también. ¿Cómo se hace la S&M? Todos y cada uno de ellos. Porque en Las Hermanísimas no hace como el primer servicio audiovisual, en Cantarín en el norte, pero hace cuestión de un mes, mes y medio, ya rodamos nuestra primera producción propia, porque somos productora también ya que genera contenido propio, tenemos directores en cantera, y además estamos desarrollando la industria audiovisual en la región que no existía hasta nuestra llegada. Entonces, creo que cada cosa que hacemos siempre es un logro, no solamente los rodajes que conseguimos traer, como el de la semana que viene, que vamos a rodar para una marca de lácteos, o haber rodado hace poco Flexicar como contenido propio con nuestros propios directores, o Zara, o Isho, o para Disney+. Todos son logros, en realidad. El empoderamiento de las mujeres en el ámbito empresarial. Pues cuando, o sea, nosotras realmente sí que es cierto, somos mujeres, somos dos mujeres, somos las hermanísimas. La mayoría de las trabajadoras que tenemos en la oficina y en los rodajes siempre son mujeres. Pero, bueno, no sé, ¿en qué...? ¿Cómo os voy a aportar? No lo sé, creo que simplemente ha sido una cuestión de buenas casualidades y encontranzos con mujeres que quieren participar y que son grandes profesionales dentro del sector. No sé si estamos influenciando tanto como emprendedoras mujeres, sino como emprendedoras mujeres dentro del sector audiovisual, en un lugar en el que no existía. Creo que es muy importante estar siempre rodeado de personas que sepan más que tú, para que te puedan asesorar. Es fundamental el asesoramiento no solo legal o de contable o de gestorías, sino de otras productoras mujeres que hayan desarrollado también, o hayan llevado a cabo el hecho de construir su propia productora. Pero creo que siempre tienes que estar rodeado de gente que sepa mucho a quién puede recurrir cuando tengas dudas, que siempre las vas a tener. Una de las fortalezas más grandes que tenemos es la identidad. Tenemos mucha identidad propia. Todas las mujeres que conformamos las hermanísimas tenemos un carácter muy definido y mucha identidad. Y creo que eso nos hace destacar en el mercado. No solo por ser mujeres, sino ser mujeres con carácter y con las cosas muy claras, realmente. Somos grandes profesionales con muchísimos años de experiencia. Entonces creo que la identidad nos hace fuertes. Llevamos solamente tres años y en realidad para una empresa hace falta llevar cinco para poder hacer como una especie de estudio o de una media de todo lo que hemos hecho. Pero bien es cierto que el impacto que han tenido las hermanísimas a nivel económico ha sido elevado. Nosotros el mes pasado, sin ir más lejos, en octubre dimos 49 altas. El primer año dimos 150. Económicamente utilizamos mucho la terminología de kilómetro cero y todos los técnicos, material, proveedores, lo que sea, lo cogemos siempre de Cantabria para poder fomentar la economía de nuestra región y si no siempre del norte, intentando ser independientes de Madrid o de Barcelona. Bien es cierto que si tenemos que traer un escorpio o algo así, pues tenemos que ir siempre a Madrid. Y creo que también para las generaciones futuras el hecho de tener una productora real en una comunidad tan pequeña, pues es muy interesante. Creo que se ha activado mucho el mundo audiovisual con la llegada de las hermanísimas un poco por la identidad que te digo. Somos mujeres que creemos que somos grandes profesionales y lo defendemos a capa de espada. Y creo que ese poder nos sitúa como cabeza de cartel a la hora de defender el audiovisual en el que creemos. Trabajamos, hicimos una producción para el Coworking de Santander, que es una actividad que desarrolla el ayuntamiento para gente que quiera aprender, lo hicimos hace un montón de tiempo, cuando empezó las hermanísimas. Y también estamos dentro del programa de feminas de Sodercamp, también para mujeres emprendedoras. Y el rodaje que hicimos para Coworking eran unas entrevistas en un ambiente como muy agradable, porque entrevistábamos a personas que no están acostumbradas a tener cámaras ni focos ni personas en las redes cuando hablan. Para también, con este pequeño vídeo, con estas pequeñas entrevistas, que la región entendiera qué es el audiovisual real y qué es emprender. Yo creo que para emprender tienes que tener claro una cosa, o sea, vas a ser siempre autónomo. Entonces, creo que en nuestro caso, que por ejemplo es el audiovisual, o sea, yo no veo el mundo audiovisual como un trabajo, yo no veo como una forma de vivir, yo vivo así. Entonces, creo que cuando uno ha decidido emprender es porque realmente sabe gestionar su libertad y sus responsabilidades, sin necesidad de tener un jefe o un líder que pueda darte esos pasos. Creo que tienes que ser muy consciente de la libertad. Yo creo que es un momento en el que muchas mujeres están emprendiendo. Yo creo que es un momento muy de la liberación de la mujer y que nos demos con las capacidades suficientes como para poder liderar proyectos como el de las Romanísimas. Creo que será algo que será paulatino, pero creo que cada vez, haciendo relación a lo que te decía de Féminas, hay un montón de mujeres con las que hemos estado trabajando y que también son emprendedoras. Y creo que al final es sentirte libre y con las capacidades como para poder emprender y tener los conocimientos, simplemente. Y creo que tanto nosotras como los hombres, si tienes tus conocimientos claros de lo que quieres hacer, podrás entender, evidentemente no podrás entender sobre algo que no sepas.